A través de sus cuentas oficiales, la actriz y cantante Belinda quiso compartir una reflexión, hablando acerca del sentido de la vida y de su misión en la tierra. La polémica cantante publicó este mensaje después de que se diera a conocer su separación con el también cantante Cristiano Dahl. Desde ese momento, todo el mundo está bien al pendiente de lo que publica o no Belinda. Cabe mencionar que Belinda no especificó si ella lo escribió o si fue retomado de algún autor, pero este al inicio dice El gran portal 2202-2022 es el momento perfecto para dar gracias a Dios por todos los milagros en tu vida. Agradece a tu alma por su fuerza y bondad. Recuerda quién eres y por qué viniste. Recuerda que el amor es la base de todo. No vinimos a la tierra a trabajar como esclavos y ser pisioneros de sistemas ideológicos. El ser humano es una fuente evolutiva, donde al encontrarte a ti mismo te encuentras la fuerza infinita del universo. Aunque este mensaje está escrito originalmente en inglés, aún así logró obtener muchísimas reacciones por parte de los seguidores y fanáticos de Belinda. Ellos han estado muy al pendiente de qué es lo que publica la cantante, precisamente porque quieren saber cómo se encuentra. Después de haber terminado su relación y compromiso con Cristiano Dahl, en la publicación podemos continuar leyendo lo siguiente. Vine a la tierra como misionera del amor, es decir, el verdadero significado de Majela. Y sin pena hoy me paro y digo quién soy. Soy amor. Me encontré y puse en práctica la misión de mi alma. Y desde entonces mi vida no ha sido más que luz. Prácticamente Belinda está diciendo y compartiendo en este mensaje que la presencia del amor es lo más importante. Puede que no sea el amor de pareja, sino el amor que nos debemos de tener hacia uno mismo. Belinda, para casi finalizar, comenta que ella, al igual que muchas otras personas, son seres de luz. En el mensaje se agregó. Venimos a transformar la oscuridad a luz y que luego de vivir años de mucho dolor, encontré ese amor en mí y le abrí las puertas al amor infinito. En esta publicación también se puede leer un mensaje para las mujeres, asegurando que somos seres de gran fuerza. Pero que depende de cada una de nosotras de encontrarnos ese amor propio para poder salir adelante de todos los contratiempos. Probablemente la estrella de telenovelas mexicanas quiso publicar este mensaje para calmar un poquito las aguas. Ella nos está dejando bien en claro que sí le está pasando mal en este difícil proceso. Después de haber terminado no solo una relación, sino también un compromiso. Algunas personas sí se solidarizaron con Belinda y le mandaron miles y miles de mensajes de apoyo. Mientras que otras le empezaron a decir que ella siempre había sido un lobo disfrazado de oveja. Y que prácticamente lo que le está sucediendo es por karma. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.